Música Bueno, bueno, que pasa chavales, bienvenidos a más al canal de Bestia Clan, yo soy Loza Y antes de comenzar con el mini debate que quería haceros a continuación Decimos y presentamos la partida de hoy, vale Tenemos a nuclear con la VMP, la verdad, un subfusil Que tiene sus sensaciones a lo que es un poco a la Scorpion Al menos como a mi me parece Y bueno, es una nuclear bastante divertida Tampoco no es ni muy lenta ni muy rápida Unos 5 minutitos y la verdad pues está bastante divertida También deciros que Mr. Busca Novato es el jugador y es el autor de esta partida Y es un nuevo fichaje para Bestia Clan Así que aquí lo tenemos y para adentro con toda la familia chicos A ver, deciros que de este mapa a mi es de los que menos me gusta Y sinceramente pues... También el seré porque soy un banco y sobre todo en este mapa pues aún lo soy más Pero no sé, no me acaba de gustar el tema de que pues... Todos los caminos vayan a Roma, para decirlo de alguna manera Ya que bueno, vayas por donde vayas, te encuentras en el medio Y bueno, no me gusta sinceramente A ver, recalcar que la partida lo que me ha gustado también mucho es el tema de las rachas Ya que bueno, volvemos a tener lo que es UAV, UDA de respuesta y UBSAT si no me equivoco Ya que bueno pues... Tampoco me sé muy bien las rachas pero por lo que estoy viendo ahora pues sí Confirmamos que es así Es decir, es que bueno, estamos jugando aquí, jugando con un grupo de dos Si no me equivoco con el compañero Nanduko Desde aquí también mandaré un saludete Y bueno pues aquí tenemos la partida de fondo Y pasaremos ahora a comentar seguidamente lo que quería comentaros hoy como forma de debate Así que chicos, vamos allá Empezando por el tema de mapas y demás Sobre todo yo me quedaría con Black Ops 2, ¿vale? Sinceramente los mapas de Black Ops 2 son una maravilla Es decir, todos eran increíblemente buenos Exceptuando pues lo que era el tema de After Machines Pero que pues de vez en cuando también está divertido jugar realmente más, ¿no? Así que por ese punto yo me quedaría con Black Ops 2 Y con los Black Ops 3 los mapas sí están bien Pero no son tan efectivamente pajilleros como los de Black Ops 2, ¿vale? Porque aquí sí que es verdad que hay pues eso, 3 o 4 mapas Sobre todo los de la beta pues son muy chulos Pero hay otros mapas como por ejemplo Aquarium Pues que a mí sinceramente pues no me gusta Digo Aquarium como puedo decir otros tantos, ¿vale? Pero sobre todo pues qué casualidad que me toca comentar un gameplay Con el cual el mapa pues me da bastante estilo Pasamos al siguiente punto, chicos Pasando al siguiente punto Nos encontramos con las armas Me ha sido bastante difícil escoger si Black Ops 2 o Black Ops 3 Pero he llegado a la conclusión de coger Black Ops 3 Pero una única cosa Las armas en Black Ops 3 pues hay muchas y muchas diversidades, ¿vale? Tanto en fusiles como subfusiles Como en escopetas Como en amentalladoras Como en todo, o sea Me gusta mucho por eso Porque no tienes como Black Ops 2 Tienes un fusil de asalto Un A4 Y tienes un subfield de asalto Un MSMC No, sino que aquí tienes pues Yo creo que tienes como 3 o 4 armas buenas de fusiles 3 o 4 de subfusiles Y así sucesivamente Entonces pues me gusta bastante Esto que está en un caos útil Así que por esta parte me quedo con lo que es el tema de Black Ops 3 Y ahora pues pasando al penúltimo punto Tenemos los zombies, ¿vale? Que siempre pues Cuando ya estamos un poco cansaditos del multijugador De que si nos matan Dándonos de cuentas de nuclear y demás Pues los zombies están ahí pues Para colegas y demás Pues está muy chulo jugarlo, ¿vale? Es una cosa que también pues En el tema de Black Ops 2 Pues no nos lo dejamos a parte Ya que bueno, pues es lo que os digo Está bastante divertido Lo de que, bueno, pues A mí no es que se me ve muy bien Entonces Como tampoco tengo mucha experiencia en zombies y demás Y donde más rondas he llegado Ha sido en Black Ops 2 Me canto por Black Ops 2 Y como también El tema de Black Ops 2 Pues tenías de IPs Modos de juego, ¿vale? Dentro de lo que es en un mapa Pues por ejemplo En Pueblo Podía jugarlo en Transit Podía jugarlo en Normal Supervivencia Podía jugarlo en Eso de dos equipos diferentes Y la verdad no sé Pues creo que por ahora En el Black Ops 3 no se puede Por eso también me quedaría Con lo que es el Black Ops 2 Y ahora chicos Por último Para decidir Con qué Carlos Uten nos quedamos En este caso Con qué Carlos Uten me quedo yo Y de ahí que vosotros me gustaría Que pusierais en los comentarios Pues cada punto Y que dijera después Me gusta más Yo me decantaría Sobre todo Porque en Black Ops 2 Le pondría una puntuación De 9 Ya que sinceramente Es el Carlos Uten Que más he jugado Y de los que más me ha gustado Y el tema de Black Ops 3 Le pondría un 8 No le he puesto un 9 Porque bueno También en los antiguos puntos Pues también ha salido ganando Black Ops 2 Entonces como ganador Tendríamos Black Ops 2 Con un 9 Y como secundario Casi campeón Pues tendríamos Con un 8 A Black Ops 3 Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y un saludo Yo soy Loza Y nos vemos En la próxima Lo voy a poner por Twitter Que se jodan Lo voy a decir Con grupo de 2 encima No con grupo de 17 Hombre, hombre Uf, uf, uf Lol, tío Que tenso, eh Que tenso Te juro No, porque Dicen que siempre Cuando estás en la gran nuclear A mí venían otras seguidas, eh En la beta Me saqué una Sí, sí Me saqué una Y ya me saqué la azuela Y ya se Y ya